No me fío, ¿no? Me recuerda un poco a Hispanoamérica, pero no tan marcado, básicamente. Algo más... con bastante más, ¿no? Porque al final Hispanoamérica ha habido quizás mayor mezcla, es otra cosa, ¿no? Y ellos... no ha habido ese grado de control. Pero es que África es otra cosa. Una cosa interesante, que está fea decir, pero a mí me gusta pensarla de vez en cuando es... Tú te remontas ahora hace, no sé, dos mil años. ¿Y quién mandaba en el mundo entonces? Don Pacote, muchas gracias por estar ahí, goida para ti. ¿Quién gobernaba el mundo hace dos mil años? Te pones a ver y verás civilizaciones en Roma, en Cartago, todo lo que es el arco mediterráneo, los fenicios, ¿no? Los... ¿Fuecia? ¿Fuecia? Era uno de los primeros que llegaron a la península ibérica. Tenías a los celtas, que trabajaban en los metales, que tenían muy buena orfebrería. Si te ibas incluso al Cáucaso tenías a los escitas, que eran grandes jinetes, también grandes orfebres. Es decir, ya veías ahí unas civilizaciones, hay unas civilizaciones, unos grupos bastante avanzados. Muchas gracias, Snow3400, goida para ti. Te ibas a... A Medio Oriente y ¿qué encontrabas? Encontrabas el Tigris y el Éufrates, encontrabas a los Medos, encontrabas a los Persas, encontrabas, bueno, pues a distintos pueblos, ¿no? A Bactria, encontrabas unos cuantos. Nuevamente, Acero, Orfebrería... Es difícil compararlos, pero no dudéis que algunos estaban más avanzados que otros, ¿no? Te ibas a Asia y si te vas a Indonesia no encuentras mucho. Si te vas a Japón ya vas encontrando cosas. Si te vas a Corea encuentras cosas. Si te vas a China, encuentras un pedazo de imperio ya entonces. Un imperio que tenía construidos 2000 kilómetros. Esta es una de las cosas que os cuento en el libro. 2000 en el libro que estoy escribiendo y que saldrá publicado en febrero de 2024. Muchas gracias, Yahvoy. Goida para ti. Gracias por la suscripción. Yahvoy ha iniciado ese tren del hype. Cosa que os agradezco. Fijaros que los... Prácticamente en la época en la que aquí estaban las guerras entre Roma y Cartago, en el Imperio Chino, estamos hablando del 150 a.C., una cosa así, se habían construido unas murallas por una longitud de 2000 kilómetros, ¿vale? Estamos hablando de que la unificación de esas murallas, que es la que da lugar a la famosa Gran Muralla China, que es la unificación de murallas de distintos reinos en distintos territorios de China, tenía la misma distancia que hay entre el Canal de la Mancha y el Mar Negro. Es decir, el equivalente a toda la frontera máxima que llegó a tener el Imperio Romano amurallada entera. Eso es lo que había en China, ¿vale? Nos vamos a India. Sabemos que había civilizaciones también, ¿verdad? Entonces vemos... Sería difícil compararlas, pero no creo que sea una locura apuntar que Roma y China eran lo más avanzado que existía en aquella época. Quizás podríamos añadir también a los Asánidas, ¿no? En Persia y todo eso. Nos vamos a América y ¿qué encontramos? Y hay varios escalones de evolución por debajo. Es decir, ya no manejan los metales, no tienen un grado de domesticación de los animales iguales. Es verdad que no tienen igual a animales tan adecuados, pero ya están en un estadio por debajo, ¿no? Manejan la obsidiana, no los metales. Sí que llegaron a hacer algunos metales muy elementales, pero la verdad es que los aztecas, los mayas, los incas, estaban como en un neolítico muy avanzado. Incluso, si quieres, en los prolegómenos de una edad de bronce. Pero estaban mil años, dos mil años por detrás de las otras culturas. Que había cosas en las que... Estoy hablando en general. Luego hay cosas que igual estaban por delante, otras, pero en general, tecnologías, modo de hacer la guerra, todo esto estaban por detrás, ¿no? Lo más avanzado era el imperio inca. Es decir, que ves que en Europa, en lo que hoy es Irak, Irán y en China, había unas grandes civilizaciones. En Indochina, en Japón, en Corea... Allá había unas civilizaciones interesantes. Ya en América ves que había unas cosas ya bastante más atrasadas. Ya iban por detrás. Si te vas a África, más por detrás aún. Es decir, están al nivel... En unas cosas comparables a los aztecas, a los mayas, en otras están claramente por detrás, ¿no? Están también como en una edad de los metales primitiva, en cierto sentido. Tienes al imperio Songhai, tienes al imperio de Mali, al imperio de Ghana, que son comparables a lo que había mil años antes en Roma o China. Es decir, que están muy por detrás, realmente, en África. Y eso donde hay... Fijaos que la Gran Zimbabue, de la que hablan los africanos muchas veces, en una ciudad que no sé si llegaba a tener 10.000 o 20.000 habitantes. El Gran Zimbabue. Pensad que Roma llegó a tener un millón. Es decir, los zulúes, todos estos, los nubios, desarrollaron ciertos imperios, ciertos tal, pero tampoco muy mucho más atrasados en comparación con lo que tenían al norte. Y si nos vamos ya a todo lo que era el mundo del Pacífico, las Islas Andaman, las Islas Salomón, las Micronesias, el Imperio de Hawái, que lo hubo, Kamehameha I, uno de los emperadores de Hawái que da nombre a lo de Son Goku, pues vemos que esos estaban, vamos, casi en un estado neolítico. Y os diré que, hablando hace poco, un periodista australiano me decía que un colega suyo había ido a Papúa, Nueva Guinea, y le habían emboscado. Les habían intentado matar para robarles mientras iban en su coche. Y la gracia del tema es que les habían intentado emboscar con flechas. Es decir, imaginaos Papúa, Nueva Guinea, todas esas islas de Indonesia, de las Islas Andaman, todo eso, estaba, vamos, a años luz del resto. Es decir, estaban y aún hay grupos sentineles famosos, las islas de Sentinel, por ser, por vivir en el neolítico, prácticamente. No, prácticamente no, viven en el neolítico. Entonces, es muy curioso pensar cómo, en dos mil años de historia, las regiones que estaban atrás siguen estando atrás, y las que estaban por delante siguen estando por delante. Los que se han caído un poco de la partida, yo creo que han sido los persas y los iraquíes, sobre todo. Los árabes han ganado bastante. Los sudamericanos siguen más o menos donde estaban. Es decir, siempre menos avanzados que Asia y Europa, pero más que África. Luego, es verdad que, por ejemplo, el país que igual más ha perdido ha sido México. Es decir, México era la potencia natural de la zona. No había nada parecido. Pero la aparición de Estados Unidos con la colonización cambia ese equilibrio geopolítico. Pero no deja de dar que pensar el decir, no, es que, si hiciéramos un ranking, poner una lista, África siempre ha estado... Bueno, lo que más ha atrasado ha estado ha sido todo esa Micronesia, Papua Nueva Guinea, Islas Andamán, todo eso. Pero luego ha estado siempre África. Y hablamos no de África en general, el África subsahariana, el África negra. No toda, desde luego. Pero incluso lo más avanzado de esa África subsahariana, los abisinios, los Sonhai, Mali, Ghana, Kenyatta, bueno, pues todos estos emperadores, incluso con sus travesías y sus méritos y su gran caravana del oro hasta la Meca, todo eso, estaban por detrás. Estaban por detrás. Da que pensar, ¿no? Da que pensar. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué estas dinámicas duran tanto? ¿No? Bueno, pues ahí está. Bueno, hemos desbloqueado un tren del hype. Bast Baze, muchas gracias por suscribirte. Goida para ti. No creo que sea una locura la realidad. Las fortalezas de los Chachapoyas. Eso suena peruano o inca, ¿no? Algo así, será. Bueno, ya sabéis que está Saxayugamán o algo así, las murallas de piedra impresionantes de esa fortaleza andina de los incas. Incas podrían ser equivalentes a los micénicos. O sea, fijaros que estamos hablando de que podían estar, por tanto, atrás en el tiempo. Casi dos mil años por detrás en tecnología. Es verdad que a veces es injusto porque en unas cosas sí que estaban muy avanzados, ¿no? Y en arquitectura y todo eso era una cosa bastante impresionante, ¿no? Por ejemplo, los imperios africanos de África Occidental, Ghana, Mali y Songhai, desde el punto de vista de la arquitectura estaban más atrasados que los aztecas. Pero desde el punto de vista de los metales, menos. También es verdad que eso probablemente se debe a las influencias que les venían del norte, ¿no? Casi todo les vino del norte. Incluso la cría de camellos en el Sahara la introducen los romanos, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Dice, es debido a que estaban aislados del resto del mundo. Dice, cuanto más aislado, menor es el desarrollo. También ocurre con los aborígenes australianos. Pues sea, sea. Sentinel del norte encima son súper agresivos, correcto. Y eso también da que pensar por una cuestión. Sentinel del norte es una isla que ha estado dos siglos aislada. Y esto contradice el mito del buen salmaje. Esto lo cuento en el libro que también publicaré, que espero que compréis, bueno, al que le interese. Pero es interesante, es paradójico que una gente que no se enfrenta a otro grupo, que no ha tenido competidores, que nadie le ha atacado en dos siglos, es decir, tú dirías, dos siglos de paz deberían hacerte más pacífico, ¿no? pues no. A estos les hace totalmente agresivos y ya sabéis que matan a cualquiera que se acerque, ¿no? Mataron hace poco a un sacerdote que intentó cristianizarles. Lo mataron, pero vamos, nada más llegar a la playa, a flechazos. Entonces, es curioso, ¿no?, que se dé ese fenómeno, muy curioso.